Para presentarles los datos del tiempo para este miércoles mitad de semana, comenzamos saludando a la ciudad maravilla. Atención La Paz, una temperatura mínima de 6 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 21 con los cielos totalmente nublados. En el alto de la misma manera, cielos nublados, 1 grado centígrado la mínima, 15 será la máxima en las horas de la tarde. Muy buenas tardes para la Yasta, Cochabamba, 10 grados centígrados la temperatura mínima, 30 será la máxima con los cielos nublados para esta jornada de miércoles. En Santa Cruz, atención, tormentas eléctricas en la capital oriental, 21 la mínima, 33 será la máxima en las horas de la tarde. Tarija de la misma manera, tormentas eléctricas para hoy, 13 la mínima, 24 será la temperatura máxima. Nos vamos hasta nuestra capital de Sucre, 10 grados centígrados la mínima, 27 será la máxima y los cielos estarán mayormente soleados. En Potosí, bajas temperaturas, 2 grados centígrados la mínima, 18 será la máxima con chubascos aislados en esta jornada de miércoles. Oruro, capital del folclore, 4 grados centígrados la mínima, 19 será la máxima en las horas de la tarde y los cielos estarán mayormente nublados. En Cobija, atención, 22 grados centígrados la mínima, 29 será la máxima con chubascos aislados para hoy miércoles.